Donde hablamos de un tema que se viene hoy, que es el futuro del trabajo, una discusión que hay que darla. Nosotros tenemos datos que los maneja todo el mundo, que es que el 63% de los puestos de trabajo que conocemos ahora, en el 2022 van a desaparecer. ¿Por qué? Porque está evolucionando la tecnología, evolucionan los hábitos de consumo, entonces, como la revolución industrial elimina puestos de trabajo y genera otros nuevos, acá va a pasar lo mismo, pero esta vez más rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que la gente pueda profesionalizarse, mejorarse y adaptarse a lo que viene. Y en ese entendido, cuando, por ejemplo, en la construcción, 2.200 puestos de trabajo se pierden por año en el país, porque también cambian los sistemas constructivos, y hacer un metro cuadrado cuesta menos y menos tiempo, porque requiere otra tecnología y se hace más rápido. En Maldonado, de los proyectos de construcción que se han presentado, el más grande, por ejemplo, de San Rafael, 500 millones de dólares de inversión, 1.000 puestos de trabajo por 5 años en construcción, 800 puestos permanentes después para trabajar, un grupo político lo tranca, el hotel de la Barra lo mismo, lo trancan, el proyecto para Denrock, una tierra que la compra un privado al cierre del banco comercial, con los derechos que podía cualquier privado comprarla para hacer una obra de 14 millones de dólares, que es un desarrollo de playa, se lo trancan también. Cuando en el 2005 hizo lo mismo el Frente Amplio, trancó todas las obras que se podían, logró ganar la intendencia y después las trancaron y festejaron la inauguración de esas obras. Entonces, acá lo que nosotros pedimos hoy es que se termine con esa mezquindad y por una vez se haga un acuerdo entre todos los partidos de que nosotros podemos meternos con el trabajo de la gente.